Los éxitos de Navidad de Marruecos Show, ¿cómo dicen? ¡Satanael! ¡Te quiero! ¿Cómo dicen? Felicidad, pa' alegrar tu vida esta Navidad Luego la alegría, la felicidad pa' alegrar tu vida esta Navidad ¡Cabe el caballo, el caballo! ¡Cabe el caballo, el caballo! ¡Está la cosecilla! ¡Es que el caballo, el caballo! Y en estas Navidad el estilo está Islando ¡Está la cosecilla! ¡Y veme a la failinga a jugar y me lo amagad ¡Si me da un pájaré tene de los caballeros tener el frío ¡Es que el caballo tämä trae la alegría, la felicidad pa' alegrar tu vida esta Navidad La alegría, la felicidad Alegra tu vida, la felicidad Morcilla Como la sonora me enseña ahora Arroz con andule Arroz con andule, con pasteles, con tosíli, con cantinga Arroz con andule, con pasteles, con tosíli, con cantinga Arroz con asule.. con pasteles, con tocino, conatinga Arroz con asule.. con pasteles, con tosino, conatinga como citin, chicharro Arroz con asule.. con pasteles, con pasteles, con tocino, con tosino, con morcillo, chicharro Este es mi pueblo Como dice el papel Metri de plena De Baceto y Chor Para Ponce de Puerto Rico Vámonos Cortaron a Elena ¿Cómo dice? Cortaron a Elena Cortaron a Elena Cortaron a Elena ¿Vengan para acá? Cortaron a Elena Cortaron a Elena Cortaron a Elena Y se la llevaron para el hospital Cortaron a Elena Y se la llevaron para el hospital Su madre lloraba Porque no iba a hablar Cortaron a Elena Y se la llevaron para el hospital Cortaron a Elena con el cuchillo del criminal Cortaron el era Cortaron el era Cortaron el era Venga, venga el porillo, pa' acá venga el porillo Y sube, sube Tomando, sube Cuando se siente el orgullo de todo el tiempo Por aquí, allá Aquí, allá Para donde todo manda Para donde llorar Desde mi que anima Santa María Para donde todo manda Para donde llorar Desde mi que anima En un barrio de aguadilla Sería como la encena Se presenta con el demonio Y canto, salve en el bandera Santa María Para donde todo manda Para donde llorar